La película se estrenó en Estados Unidos el 19 de noviembre de 1954 y fue tal el éxito de la canción que le daba título que la misma siguió apareciendo en producciones posteriores como en el famoso largometraje Charada, Stanley Donen cuando Audrey Hepburn y Gary Grant pasan una romántica velada a bordo de un batomous por el Sena y se escucha de fondo la famosa melodía de Oscar Hammerstein y Jerome Kern Creía que a lo mejor querías que viera el tipo de trabajo que hace la competencia